La selección de fútbol de El Salvador continúa con los entrenos de cara a la Copa de Oro que se jugará en Estados Unidos. La novedad del equipo azul es la inclusión del salvadoreño nacionalizado estadounidense Dustin Koreas. El juvenil se integró este jueves a los entrenos de la mayor. El técnico de la azul Rubén Israel contará con la nómina completa de jugadores convocados a partir de la próxima semana cuando se haya definido al campeón de la Liga Nacional de Fútbol. Con imágenes de Ronnie González, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.